No te muevas ¡Oh! Más vale que corras, mojito ¿De qué? Me dijiste que no me moviera Eso fue antes, ahora, ¡corre! Este domingo, cine para toda la familia en el 10 Exactamente quién eres Soy Rango No le den a nadie No me digas A las 10.30, Rango Es su última oportunidad para recapacitar Vete o muere Y a las 12 horas Shrek, tercero ¡Burro! ¡Ay! ¡Fuera de aquí! Estoy muriendo Su nombre es Arturo ¿Dónde está Arturo? ¿Está por allá? Yo no quiero ser rey ¡A la carga, baja! Este domingo, desde las 10.30 La diversión está asegurada ¿Es tu burra que te chida? Tranquila, tengo un plan ¡Así! ¡Abran la puerta! En el 10 El Canal Uruguayo ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta!